Música Música La calle solo está, casera de mi corazón, el manitero entona su vagón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. La calle solo está, casera de mi corazón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. La calle solo está, casera de mi corazón, y si la niña escucha su cantar.